En un acto especial celebrado en el Teatro del Club Miramar, se cumplió la ceremonia de reconocimientos del equipo flamengo del Brasil en Barranca Bermeja, que abrió lo que se denomina como Embajada de este Club del Brasil en esta ciudad. Este evento aquí fue maravilloso por la abertura del primer consulado en Colombia, en Barranca Bermeja. Para el Flamengo es muy bonito este proyecto, pues llevar el Flamengo para todos los lugares del mundo. En las noticias dialogó con el representante en Colombia de la institución flamenga, Marlon Arboleda. La verdad siento mucha satisfacción, es un sueño logrado desde hace muchos años, desde niño admiro el fútbol brasilero y ahora con todo esto se consolida, ya que es el precio de todo el trabajo a pulso y esfuerzo que he realizado desde el 2011, que soy un deportista internacional. Y también hubo el diálogo con Cristian Parado, uno de los futbolistas barranqueños enrolados en la escuadra brasileña. Pues me ha ido muy bien, con la ayuda de Dios hemos avanzado paso a paso, yendo cada cosa en su lugar y avanzando, ayudándonos entre todos nosotros para ser un mejor club. Los entrenamientos de este club se cumplen en las canchas del barrio La Liga, el 50enario en el Club Miramar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!